Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del día de hoy en el canal. Como sabéis, cuando analizo proyectos en el canal suelen ser en la gran mayoría proyectos en los que yo estoy invertido porque me gustan mucho, tengo confianza en ellos, los conozco muy de cerca y bueno, al final, al conocerlos tan bien, pues intento transmitiros esa información a vosotros nunca para daros una recomendación de inversión, sabéis que eso nunca lo hago, para empezar, porque no puedo, sabéis que para hacer recomendaciones de inversión hay que ser asesor financiero. Yo, y en general, ningún youtuber, ni ningún tuitero, ni nada que veáis por ahí, lo es, así que no hagáis caso a nadie que veáis por internet, pero yo sí que intento compartir información sobre el mundo de las criptomonedas, el mundo de la blockchain, porque sabéis que la información es poder, bueno, quiero intentar transmitir mis conocimientos, los pocos que tengo, para ayudaros a vosotros a que llevéis a cabo vuestros propios análisis y toméis vuestras propias decisiones de inversión, que al final es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, el caso del vídeo de hoy es un poco diferente porque es un proyecto en el que yo, por ejemplo, no he invertido ni tampoco lo voy a hacer, pero sí que quiero hablaros de él porque es un caso bastante interesante para entender realmente el potencial de la blockchain. O sea, yo con lo que quiero que os quedéis de este vídeo es con que al final la blockchain es una tecnología muy útil, una tecnología que va a revolucionar muchos aspectos de la sociedad y de en general la vida humana, perdón, y que por ello creo que es interesante conocer estos casos porque nos van a ayudar luego a conocer el potencial real de estas tecnologías. Antes de deciros exactamente de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, aunque tal vez lo he terminado poniendo en el título en la miniatura, ya lo sabéis, pero bueno, antes de hablar de eso, quiero hacer una distinción entre blockchain y criptomoneda. Blockchain, en resumidas cuentas, no es que sea exactamente solo esto, pero en resumidas cuentas es una tecnología para almacenar datos. Es lo que se conoce como libro mayor distribuido. Bueno, es un concepto, una forma de almacenar información. Las criptomonedas son activos digitales que están relacionadas con la blockchain en la forma en la que habitualmente se suelen utilizar para pagar comisiones o porque, por ejemplo, el determinado proyecto las ha utilizado para sacar financiación, para tener gobernanza, para estar descentralizados. O sea, realmente los proyectos podrían decidir, vale, yo voy a utilizar blockchain y vamos a pagar las comisiones en dólares, en euros, o en lo que sea. Pero bueno, de forma general esto no les interesa a los proyectos porque sacando un token, por ejemplo, pueden ganar comisiones o pueden, por ejemplo, hacer staking, que es algo que no se podría hacer. O sea, pueden tener sus motivos, pero realmente blockchain y criptomonedas no es, o sea, no es lo mismo. Sí que están relacionados, pero no es lo mismo. Lo digo porque probablemente el proyecto del que vamos a hablar hoy desde el punto de vista de su criptomoneda no es muy interesante, pero desde el punto de vista de su tecnología sí lo es. Y ya, sin más dilación, voy a deciros que en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Mediblock. Mediblock es un proyecto que no tiene su propia blockchain, sino que se ejecuta sobre la Ethereum Virtual Machine, es decir, es uno de los proyectos que forman parte de la red de Ethereum. Este es un proyecto que crearon dos médicos, me parece que eran coreanos, pero no estoy muy seguro, que básicamente lo que querían es intentar dar a los pacientes, a los usuarios de los centros médicos, el control total de sus datos médicos, de su historial. Esto, dependiendo un poco del país, puede tener más o menos sentido, pero básicamente lo que quiere solucionar son problemas como que, por ejemplo, tú vayas a un determinado médico, te tengan que hacer una serie de pruebas, luego vayas a otro médico, te tengan que repetir esas pruebas, porque es muy difícil migrar tu historial de un sitio a otro, pero es que además realmente estás dejando tu historial médico, que puede ser información muy sensible, en un sitio, en otro, en otro, en otro. Y además, habitualmente los hospitales y los centros médicos, pues bueno, no destacan por tener un elevado nivel de seguridad informática. De hecho, bueno, en las noticias ha salido muchas veces que no sé qué hospital de Estados Unidos o de Reino Unido, de donde sea, perdón, ha recibido un hackeo, porque, bueno, tienen los datos almacenados en un servidor de hace 20 años. Pues todo esto es algo que se puede solucionar con la blockchain, porque básicamente tus datos médicos estarán cifrados, pero guardados en una blockchain, de forma que todos los especialistas médicos a los que vayas, perdón, podrán consultarlos, porque sabéis que la blockchain es pública, o sea, los datos pueden estar cifrados, pero aún así se pueden consultar y esto te permitirá que vayas a un sitio, el médico lo pueda ver, vayas a otro sitio, el médico lo pueda ver, pero no se los pueda quedar. Y además también evitan que, por ejemplo, estos datos médicos puedan ser modificados de alguna forma fraudulenta, porque una vez que una información queda registrada en una blockchain, es, bueno, iba a decir imposible, no es que sea 100%, pero bueno, sí es imposible que pueda ser modificada. Tampoco quiero entrar en excesivo detalle en este proyecto, porque, bueno, realmente el propósito del vídeo no es que conozcáis en detalle el proyecto, sino que, bueno, conozcáis muchos más ejemplos de la blockchain, porque al final sí, hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, hablamos de no sé qué, pero realmente la blockchain es una tecnología muy potente y que ofrece soluciones para problemas del día real. Hoy hemos hablado de un proyecto que está relacionado con el sector de la salud, hay otros mil proyectos que tienen cosas interesantes y que al final conocerlos nos ayuda a entender un poco más este mundillo, y luego podremos aplicar estos conocimientos a analizar nuestras inversiones. Como digo, ya os he contado al final la idea principal que quería transmitiros en el vídeo de hoy, que es el hecho de que, bueno, tenéis que centrar esa mentalidad en analizar lo que es la blockchain, las utilidades reales y no tanto las criptomonedas. Analizar las criptomonedas está muy bien, pero en mi opinión, proyectos muy potentes a nivel blockchain probablemente también se van a comportar muy, muy bien a nivel criptomoneda. De hecho, por ejemplo, si vemos el ranking a día de hoy de capitalización de mercado, los proyectos que están ahí no es porque su criptomoneda sea muy, o sea, su nombre mole, sino porque realmente la blockchain que hay detrás tiene utilidades muy reales y soluciona problemas y al final hace que sea muy interesante para muchas empresas, muchas aplicaciones y demás. Entonces es en eso en lo que nos tenemos que centrar. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algún detallito interesante de este proyecto. Para ello, lo primero que quiero enseñaros es la página de CoinMarketCap. Ahora, el proyecto, o sea, el token del proyecto se llama MED, que es este que estaréis viendo por aquí. Y bueno, como veis, es un token pequeño, o sea, en cuanto a capitalización, pero tampoco es tan, tan pequeño porque, bueno, está en el top 200 de capitalización de mercado. De hecho, en concreto en la posición número 174, que, bueno, tampoco está tan, tan, tan mal, ¿no? Si echamos un vistazo a su gráfica podemos ver cómo ha tenido momentos mejores. Empezó en torno a, sí, finales 2017, principios 2018. Aquí hizo un pequeño máximo, luego estuvo aquí en terreno de nadie, aquí hizo otro pequeño máximo y la verdad es que, bueno, el token tampoco es que tenga el mejor comportamiento que hemos visto en un token, ¿no? Pero bueno, sí que ha conseguido una capitalización de mercado cercana a los 300 millones de dólares, que no está mal, además que está verificada. En los proyectos así pequeños a veces sale, aquí os lo cuento para que lo sepáis, aquí sale a veces una, como una warning, un símbolo de alerta de que el equipo de CoinMarketCap no ha podido verificar que efectivamente la capitalización de mercado sea tal, sino que se han creído la que les han dicho que es. Pero en este caso, como no sale, significa que CoinMarketCap ha podido verificar que efectivamente es esta. De hecho, esto en los proyectos que están, por ejemplo, basados en una blockchain, en este caso ya hemos dicho que es la de Ethereum, suele funcionar bien porque, claro, al estar en la blockchain de Ethereum, que la conoce todo el mundo, pues es difícil que puedan mentir con la capitalización. De hecho, a mí no me parece una capitalización tan pequeña, teniendo en cuenta que, como podéis ver, no está en ninguno de los principales exchanges a nivel mundial. De hecho, de todos estos, probablemente el único que conozcáis será Gate.io, los demás son más raros, y de hecho, bueno, Gate.io es un DEX, o sea, ni siquiera es un exchange, lo que son los CEX, ¿no?, que son los más utilizados y los más comerciales al final. Así que, bueno, no me parece que es tan, tan pequeño, teniendo en cuenta que no es fácil, para el público general, no es fácil comprar este tipo de proyectos. Pero, bueno, veremos a ver qué tal se comporta. Como he dicho antes, yo no voy a invertir en él porque, bueno, me parece que es un caso curioso y muy interesante de uso de la blockchain, pero a nivel de inversión, pues no me atrae. Pero, bueno, sí que lo seguiré porque, como digo, me parece interesante ver qué es lo que pasa con él. Y aquí tengo preparada también su página web, que os la habré dejado en la descripción, para que le echéis un vistazo a todo esto que tienen. Os invito a leer un poco su Medium. También el Twitter, aunque el Twitter está en Corea, no vais a tener que ir traduciendo todo. Y ya, si queréis echar un vistazo al GitHub, podéis echarlo. De hecho, o sea, siguen trabajando en el proyecto porque la última actualización de su GitHub es de hace 20 días o así. O sea que, bueno, siguen trabajando, ¿no? Aquí, bueno, nos cuentan alguna cosilla interesante. Panacea, de hecho, que creo que no lo he comentado. Panacea es como se llama la mainnet de este proyecto. De hecho, aquí abajo nos enseñan un diagrama. Podéis ver aquí como básicamente Panacea es la mainnet y aquí tiene como dos subredes. Una con información médica de lo que es la vida, como por ejemplo contador de pasos, presión sanguínea, la frecuencia del corazón. Que de hecho esto lo puedes vincular, por ejemplo, con un smartwatch, con un teléfono móvil, y se va a ir registrando ahí. Y a lo mejor esa información que ha quedado inalterada puede utilizarse después para que un médico, por ejemplo, si estás ingresado por un problema, pues para que un médico la pueda consultar y pueda verificar que, bueno, tal vez sacar alguna conclusión en base a todo eso. Y luego podemos ver aquí que tiene esta subred, que hay información médica, que ahí sí que pueden ser medicación, por ejemplo, el historial de vacunaciones, diagnósticos, bueno, al final, todos los cuadros médicos que has tenido, todo lo que es el historial médico, pues puede estar ahí registrado y, bueno, tiene un nivel de seguridad bastante interesante. De hecho, a mí esto me parece curioso porque, por ejemplo, aquellos que seáis padres, bueno, yo no lo soy, pero sé que es así, tenéis la típica cartilla donde cuando vais a vacunar a vuestro hijo pequeño, pues os sellan, os dicen, vale, se ha puesto esta vacunación. Pero es que, sinceramente, esta vacuna, perdón, pero es que, sinceramente, para estar en 2022, no os parece que esto podría ser un poquito más, podría tener un poquito más de nivel y podría ser un poco más seguro. O sea, utilizar una tecnología para registrar todo esto de forma que sea inalterable y que no sea en un papel que lo puedes perder o que si, por ejemplo, te mudas a otra comunidad autónoma o a otro país, pues probablemente tengas problemas para que tengan validez los papeles de un sitio en otro. Yo creo que todo esto se podría estandarizar un poco más, podría funcionar un poco mejor y, bueno, el proyecto de Mediblock va en este sentido. Hay otros proyectos similares, pero, bueno, probablemente este sea el que más avanzado va. Y con esto ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Ahora sois vosotros los que me podéis dejar en los comentarios qué opináis vosotros sobre este proyecto. ¿Creéis vosotros en esta revolución de la blockchain? ¿O simplemente os interesa a lo mejor el punto de vista más inversor, más especulativo y únicamente queréis ganar dinero con las criptomonedas, pero realmente lo que hay detrás como tal no os importa tanto? Me interesa saber qué opináis al respecto de todo esto en los comentarios y si queréis podemos hacer un pequeño debate por ahí. Si os ha gustado el vídeo se invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haremos en el futuro y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, un montón de cosas que pueden seros de utilidad. Sin más, yo me despido ya. Deciros que mañana, para mañana, tengo preparados dos vídeos que creo que os pueden gustar bastante, sobre todo uno de ellos que viene con sorpresa, así que os invito a que estéis atentos. Ahora es que sí, yo me voy ya y nos vemos en el próximo vídeo.